Macabro hallazgo realizaron empleados del Hotel Majacal cuando ingresaron al cuarto marcado con el número 7, al parecer para hacer la limpieza, encontrando en su interior el cuerpo sin vida de un turista, al parecer de origen extranjero. Por lo anterior de inmediato llamaron al número de emergencia 911. En tan solo unos minutos al lugar arribaron como primeros respondientes elementos de la policía Quintana Roo, quienes iniciaron con las indagatorias y confirmaron que lamentablemente el sujeto en mención ya no contaba con signos vitales. Los hechos se dieron alrededor del mediodía de este miércoles en el Hotel Majacal, en la playa Shangri-La de la calle 38 de la zona federal marítimo terrestre, hasta donde arribaron elementos policíacos y posteriormente de la Fiscalía General del Estado para abrir la carpeta de investigación concerniente a este caso. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares. Gracias. 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 Gracias.